¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia Liga de Boxeo. Para ganar el límite de los cuernos precisamos tener nivel 20 o más. Si recién comienzan les conviene hacer el tutorial, donde les va mostrando las teclas para moverse, golpear y algunas habilidades. Hay un total de 100.000 copias. Vamos a Leagre. Elegimos clases E que es el nivel 1. Nos traslada a otra parte. Acá tenemos la tienda para comprar guantes. En nuestro inventario figura los guantes que ganamos por cada boxeo. Y todo lo que tiene. En tienda tienen para comprarse mejores guantes, una vez que junten dinero por cada pelea. En este sector tenemos las canchas de boxeo. Nos acercamos a alguna cancha vacía para pelear. Como soy nivel 1 y mi contrincante es nivel 2, hay una desventaja. Usamos el click para golpear. Si mantenemos presionadas las teclas tenemos más fuerza pero también perdemos energía. Por más que pierdan, igual suben de nivel y desbloquean una habilidad. También reciben cofres, que pueden tener guantes. Y también dinero. En mi caso se agregó la letra E, porque es la habilidad que gané. Por cada victoria, aumentan más de experiencia y obtienen más dinero. Y por cada pelea por más que pierdan, van subiendo de nivel. Si van a ver perfil, figura el nivel que tienen. Una vez que llegan al nivel 20, van a UGC Rewards. Apretan obtener. Una vez que verifica tu nivel. Apretamos el botón, y listo compramos el item. Los que ya tienen más de 20 de nivel, solo reclaman el limited. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau. Chau chau.